Se aprieta absolutamente todo en la Liga 1-2-3 y en el vídeo de hoy, en el resumen de la jornada de hoy, vamos a analizar cómo están las cosas por la zona baja. Antes de comenzar suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Este vídeo viene matrocinado por la página web Señor del Balón, abajo en la descripción, tenéis el link si queréis visitarla y tenéis toda la información de la Liga 1-2-3, fútbol internacional, español, de todo, abajo en la descripción. El on-fire de esta jornada se lo lleva el Real Mallorca con su victoria en la Rosalera, el conjunto mallorquí se planta en la cuarta plaza de la Liga 1-2-3 en playoff con 61 puntos, lo que le separa a 4 de salir de esa promoción de ascenso. La verdad es que el conjunto isleño está haciendo una grandísima campaña, ganar en la Rosalera, a pesar de no proponer un gran fútbol, ha sido otro paso más, otro paso de gigante para meterse prácticamente ya en el playoff. Está a 4 puntos de salir, queda mucho, llega el Sporting ahora al feudo mallorquinista, pero de momento este Real Mallorca pinta bien, a pesar de que la Rosalera no hizo un partidazo, de hecho para mí el partidazo del Málaga, pero se llevó un botín de un valor incalculable con 3 puntos que le ponen cuarto en una situación para mí inmejorable ahora mismo, teniendo en cuenta que llega desde la segunda B la pasada campaña. El Jedi de la jornada va para Oviedo, Sergio Egea, el nuevo técnico, ha conseguido una victoria junto a su Real Oviedo frente al Almería, para dejar al equipo Carballón a tan solo 2 puntos del playoff, así que la llegada de Egea para mí es el Jedi, el técnico, el Jedi y el Jedi, que ya hubo discusiones entre gente. El Jedi de la jornada se lo lleva Sergio Egea, por ser para mí el técnico que ha revolucionado, al menos durante esta jornada, al Real Oviedo. Déjame aquí abajo en comentarios cuál ha sido para ti el mejor futbolista jugador de la jornada. Como detalle, pues Nino volvió a marcar en el Molinón, son 8 goles los que lleva el Ariete frente al conjunto asturiano, una de sus víctimas preferidas. La verdad que le ha hecho 8 goles, como os estoy diciendo, con diferentes camisetas, Elche, Osasuna, etc. Pues Nino se convierte en la bestia negra, si no lo era ya, para el Real Sporting. De hecho, el propio futbolista bromeaba al final del partido en zona mixta y decía que no iba a ser bien tratado si viniese de vacaciones a Gijón. El héroe para mí es el Deportivo de la Coruña, que venció al Numancia por 1-2 y se queda a un punto del Málaga, que es el que marca la zona de playoff. El Málaga está sexto, el Deportivo de la Coruña séptimo, a tan solo un puntito. Así que para mí, tras haber reconducido su mala racha, tras haber vuelto a la senda de la victoria, el héroe de esta jornada se lo tiene que llevar el Deportivo de Martí. El antihéroe va para dos equipos, los dos que prácticamente están ya en segunda B y empezamos a hablar de descenso, que son Nastic y Córdoba. Los dos equipos perdieron, el Córdoba lo hizo de forma estrepitosa, el Nastic también, y se meten, para mí ya, con permiso de las matemáticas y de sus aficionados, en segunda división B, salvo milagro, impepinable, la permanencia está muy complicada. En el apunte es donde voy a analizar el descenso, cómo está todo por abajo, porque está al rojo vivo la Liga 1-2-3 en la zona de descenso. Son varios equipos los que están en la pomada y vamos ahora a analizarlo todo. Tres de esos clubes son Elche, Zaragoza y Las Palmas. Hablo de ellos los primeros porque para mí son los que tienen más cerca la salvación y es que lo tienen prácticamente hecho. Tendrían que hacer las cosas muy mal estos tres equipos para acabar descendiendo a segunda B, pero no les puedo sacar de ese saco porque al final se han metido en esa pomada. El Elche sí es que es verdad que, en teoría, es un equipo que tendría que estar ahí y que para mí está haciendo una gran temporada, está a una victoria de salvarse. Y luego están allí Las Palmas y Zaragoza que están a números parecidos. Pero estos tres equipos los nombro los primeros para ir sacándolos yo creo de este número de equipos porque, salvo un desastre, están salvados y ya seguirán en segunda. Aunque Las Palmas y Zaragoza no tendrían que estar luchando por estos objetivos. El Elche sí porque viene de segunda B y el objetivo era la permanencia. Ahora nos metemos con los equipos que sí creo que van a estar peleando hasta el final por la permanencia de la Liga 1-2-3. El primero de ellos, y que para mí lo tiene más de cara por el momento, es el Extremadura, que desde la llegada de Manuel Albanquillo ha mejorado muchísimo. De hecho, lleva cuatro victorias seguidas y es de los equipos que más en forma está en la segunda división. Por eso digo que sería raro, por lo menos para mí, que acabara descendiendo. Además, ha hecho del Francisco de la Era un fortín, está muy fuerte, es un bloque y creo que el nuevo técnico ha sabido inculcar a sus futbolistas ese espíritu ganador y competitivo que les faltaba durante la temporada. Además, supieron rehacerse de la baja de Enri Gallego, de un hombre que era una referencia, un hombre gol, el Pichichi, y la verdad es que, pues muy bien, la verdad, el Extremadura supo rehacerse. Y yo creo que es el que más de cara lo tiene ahora mismo, de estos que ya están más metidos en la pomada por el descenso. Es decimoquinto con 42 puntos y ojo, porque en la jornada 40 se enfrenta el lugo en el Francisco de la Era en un partido crucial. El Rayo Majadahonda es otro de los que está ahí metido. Tiene 41 puntos, es decimo sexto y tiene la ventaja de que aún tiene que enfrentarse al Reus, que ya está descendido y, bueno, multado, etcétera, etcétera. Entonces, se llevaría estos 3 puntos, que ya sería un colchón, y podría verse las caras frente al Córdoba sin jugarse absolutamente nada. Creo que el Rayo Majadahonda también lo tiene bastante de cara, como el Extremadura, y que salvo una catástrofe, seguirá la próxima temporada en la Liga 1-2-3. Ahora nos vamos a meter en los que lo tienen de verdad más complicado, en mi opinión. El Numancia es decimo séptimo con 40 puntos y tiene una separación interna y un problema interno muy grande entre entrenador y afición. Hay un problema ahí entre ambas partes y creo que puede perjudicarle mucho en esta recta final de temporada esa división que hay entre la afición y el técnico. La ventaja es que tienen que jugar también contra el Reus y tienen que jugar contra Zaragoza y Las Palmas, que pueden llegar a ese tramo final sin jugarse absolutamente nada, lo que sería, pues, bueno, siempre una ventaja que el rival no se juegue nada o una desventaja, si al final no le salen las cosas. Así que, bueno, el Numancia yo le meto en ese cupo que va a estar ahí hasta el final, sobre todo por lo que digo, ese problema que tienen interno entre afición y entrenador. El Tenerife es el equipo que marca la salvación con 40 puntos y tiene un calendario ultra, mega complicado. Dermi Canario, Granada y Real Oviedo son para mí los partidos más complicados que tiene para afrontar el conjunto isleño. Además se enfrenta el Lugo en la penúltima jornada en un partido para mí clave para eludir el descenso. Ahora vamos a hablar del Lugo, que ahora sí que sí, para mí este es el que lo tiene más complicado. El Club Deportivo Lugo marca ahora mismo el descenso con 37 puntos y tiene un calendario complicadísimo por delante. Dos duelos directos, Extremadura y Tenerife. Y tres equipos que pueden llegar jugándose el playoff, Almería, Real Sporting de Gijón y Deportivo de La Coruña. La ventaja es que la última jornada es frente al Nastic y yo creo que no se va a jugar nada al Nastic porque va a estar descendido. Pero los demás partidos, para mí el Lugo lo tiene bastante complicado y tendrá que dar un paso al frente si quiere quedarse en el Liga 1-2-3. Va a estar todo entre estos equipos. El descenso va a estar aquí porque yo creo que Nastic y Córdoba con todos los respetos a la afición de ambos equipos están prácticamente ya descendidos y no van a pelear en esta puja. Estos son los equipos que se van a matar por eludir esa plaza que queda para descender a segunda B. Quiero saber en comentarios qué equipo crees tú que va a ocupar esa plaza de descenso a segunda B. Déjamelo en comentarios y lo debatimos. Por último, suscríbete al canal, deja un like y comparte este vídeo. Nos vemos en los siguientes y no te olvides de comentar. ¡Chao!